ya después es uno de los juegos más esperados en la época ya que estábamos muy intensos sobre lo que está pasando con el mismo pero algo que también nos llama mucho la atención es cómo lo están tratando el juego lo están tratando como un juego nuevo algo que nos llama mucho la atención y por ahí se ha colado de que tendrá probablemente micro transacciones algo que no a mucha gente le está gustando realmente no es algo que ya esté sobre la mesa pero es algo que ya podemos visualizar algo muy importante que es el precio vamos pero para qué consolas va a salir va a salir para pc para playstation para xbox pc y en este caso para pc se van a vender para esas tres tiendas en pc no se ha mostrado que salga para nintendo algo que nos llama mucho la atención probablemente por medio de la app se pueda jugar en un dado momento consolas de nintendo lo que a final de cuentas no se sabe ahora va a venir en la en este caso en la aplicación de a probablemente que tú compres tu renta y vas a poder jugarlo inmediatamente en el momento en que salga pero los precios como tal del juego pues van a ser muy interesantes algo que también podemos ver es que en la página puedes visualizar o reservarlo si tú reservas la versión de lujo la caja de lujo que trae el casco en un dado momento las tarjetas el disco el juego el steel case va a costar aproximadamente unos 250 dólares más envío algo así como 400 dólares aquí en méxico para pesos mexicanos va a costar aproximadamente 5500 más envío que va a salir como en unos 8 mil pesos aproximadamente pero las versiones normales que van a llegar a las tintas cuánto van a costar bueno tenemos la edición de lujo que en un dado momento va a tener un precio no es la versión normal perdóname la versión de lujo va a tener un precio de 79 dólares 80 dólares algo así como mil 600 más más en un dado momento los impuestos si es que no los cobran si no va a costar eso que pero aproximadamente como mil 600 va a costar el juego el de space normal va a costar 69 69 bueno 70 dólares en un dado momento que es lo que va a traer la edición de lujo tres trajes únicos dos texturas de traje y la edición estándar sólo va a traer el juego algo que nos llama mucho la atención ya que particularmente mucha de la gente puede ver que este no es un juego nuevo esto es un juego remaqueado no es un juego que tenga nueve historias no trasfondo y al final de cuentas no es un juego nuevo nosotros hemos comprado el 2 y el 3 porque son historias diferentes que en un dado momento implican partes de historia nueva al juego pero esto sigue siendo pan con lo mismo y estamos viendo que nos van a vender lo mismo por un precio totalmente caro algo que pues un dado momento 70 dólares o 79 dólares para un juego ya viejo la verdad es caro ya que particularmente este juego no es nuevo si tú vas y compras un juego nuevo como por ejemplo hablemos de de protocol calis protocol pues estamos hablando de un juego tanto de concepción como el diseño como en soundtrack como en todo totalmente nuevo y te va a costar exactamente lo mismo en cambio este juego que es un juego remaqueado nada más rediseñado porque va a traer exactamente lo mismo pues va a costar muy caro así es que deja tus comentarios déjame tus perspectivas aquí abajo y pues bueno vamos a irte trayendo más noticias del mundo de los videojuegos 3 en Tokino Mission y Teka Gamma Pro como siempre te mando un saludo a son